Las deportistas argentinas están jugando un partido histórico para conquistar los mismos derechos que sus pares varones. Derecho a una carrera profesional. Derecho a la igualdad en el trato, en la cobertura periodística y en el fomento al deporte femenino. Derecho a no ser discriminadas por su identidad de género autopercibida. Las mujeres sabemos lo injusto que es jugar solas sin reglas y con el viento en contra. Por eso tenemos que alentarlas, ayudarlas a nivelar la cancha y a dar vuelta al resultado. Podemos potenciar esta lucha con más liderazgos femeninos en los clubes y asociaciones deportivas. Y para eso necesitamos una ley de paridad de género y de cupo juvenil en las listas de candidatos y candidatas a sus comisiones directivas. Porque más dirigentes deportivas es más derecho para las niñas y mujeres deportistas. ¡Gracias!